El primer cabeza de serie se despidió del torneo, luego de caer en tres sets. El japonés Kei Nishikori, 6 grados primer cabeza de serie, fue eliminado inesperadamente en los octavos de final del torneo ATP 500 de Dubai, que se disputa sobre cancha dura. El nipón cayó ante el polaco Hubert Urkacz, 77 grados por 5 a 7, 7 a 5 y 2 a 6, luego de una batalla de 2 horas y 3 minutos. Urkacz espera al griego Stéphano Sitsipas, 11 grados, quinto favorito, quien batió al bielorruso Egor Gerasimov, 155 grados, salido de la quali, por 6 a 3 y 6 a 1. Resultados de octavos de final Bagdatis, CHP, por 6 a 3 y 6 a 2, Marton Fuxovics, HUN, a Hal Lennard Estragale, por 6 a 4 y 6 a 2, Estefano Sitsipas, GR, a Egor Gerasimov, BLR, por 6 a 3 y 6 a 1.